Hoy en día, tengo el orgullo de que abramos este acto sabiendo que no estamos presentando a ningún candidato, sino que estamos presentando al próximo alcalde de Latillo, David Kaczmolanski. Estamos a ocho días de lograrlo. Estamos a ocho días de conquistar ese sueño. Estamos a ocho días de ganar una alcaldía que muchos pensaban no era posible. De conquistar un espacio que unos veían inalcanzable. A ocho días que con determinación, con voluntad, con firmeza, con coraje, con seriedad, con responsabilidad, con muchos principios y con valores, lo vamos a alcanzar en unos días. El latillo necesita renovar los liderazgos. El latillo necesita determinación. El latillo necesita voluntad. Damos discusiones cuando nos pensamos en este proyecto y decíamos, uno va para Baruta, que está un kilómetro de acá, y uno ve Enrique Capriles, que fue alcalde por ocho años, gobernador de Miranda y candidato presidencial. Uno se va un poquito más allá y nuestro coordinador nacional, Leopoldo López, alcalde de Chacao por ocho años. Ejemplo, el mejor alcalde que ha dado Venezuela es el que existe la descentralización. Bueno. El latillo es una comunidad, es un municipio que merece un buen alcalde y por eso estamos aquí. Yo como independiente tengo la libertad de escoger y de seleccionar a las personas que creo más preparadas, más competentes, más dispuestas y más comprometidas. Y por eso, con esa libertad estoy aquí presente, asumiendo ese reto, identificándome con esta colectividad. Venezuela, hoy realmente terminan de eliminarle las oportunidades a los venezolanos. Venezolanos que no tienen trabajo, venezolanos que no tienen vivienda. Aquí lo que estamos es un proceso de destrucción, utilizar los recursos del Estado para intimidar, para perseguir. Hoy nosotros vamos a ganar el latillo porque creemos en la lucha que viene dando David Molaqui con todo su equipo. Porque creemos en nuestra lucha, porque estamos en el camino correcto. Y ese es el liderazgo que hoy está aquí, queriendo aspirar a gobernar el latillo. Y por eso no tengo ni la absoluta duda de que quien reúne las condiciones para asumir con todo el liderazgo se llama David Molaqui.